hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de blague con es que este escritor poeta macedonio nació el 19 de diciembre de 1921 en negrégovo y falleció el 7 de diciembre de 1993 con 72 años fue poeta escritor traductor y profesor de lingüística como decimos nació en negrégovo en la entonces provincia de serbia del sur que formaba parte del reino de los serbios en aquellos años del 20 el reino de los serbios croatas y eslovenos actual macedonia del norte verdad su familia era fuertemente pro serbia y se identificaba como serbia desde la época otomana del imperio otomano que que llegó a dominar todas esas esas regiones con una larga tradición tenía su familia de servicio en el ejército serbio recibió una beca real serbia para estudiar en el gimnasio que se llama en el este se llama gimnasio o se llamaba gimnasio o instituto de crujevac más tarde estudió medicina en la universidad de belgrado pero cambió a la lengua y literatura serbia en 1941 tras la derrota de yugoslavia en aufmars se matriculó en la facultad de derecho de la universidad de sofía pero no se graduó sin embargo en 1945 a la edad de 23 años se convirtió en uno de los colaboradores más importantes en la normalización del macedonio trabajó como lector en el teatro nacional de macedonia y en 1946 se incorporó a la facultad de filosofía de la universidad de san cirilo y metodio en scopje donde trabajó hasta su jubilación en el 67 se convirtió en miembro de la academia de ciencias y artes de macedonia fue presidente entre el 67 y el 75 fue miembro también de academias de sagre belgrado y uviana los en polonia doctor honoris causa de universidades de chicago estados unidos cracovia polonia el es la vista erudito de los de las lenguas eslavas estadounidenses víctor friedman mención mencionaría a con es que como uno de sus mentores blase con este blague con es que ganó varios premios literarios el premio abnó el premio niegos la corona de oro zlatén venek de las veladas poéticas de estruga y el premio de la unión de escritores de la urs la facultad de filología de la universidad de san cirilo y metodio de scopje lleva el nombre hoy día de blaz con es que vamos a leer una poesía acá encontramos la lista de sus libros de poemas en comenzando por tierra y amor de 1948 poema 55 55 es 2 3 4 5 10 libros de poemas la iglesia 1988 15 libros de poemas 1989 sismógrafo el río celestial 1991 el carnero negro 1993 y una decena de obras de texto y académicas vamos a leer un poema de blague con esqui titulado conversación traducido al español por sania mladenovska sania mladenovska profesora de español regional center of sustainable development of krattovo universidad de granada también estudió máster lengua española universidad de san cirilo y metodio de scopje licenciada en filología general y comparada con lengua y literatura española de blas con esqui conversación versión española de sania mladenovska conversación dice así yo imagino una conversación contigo algunas justificaciones algunas explicaciones discurro palabras convenientes verídicas cálidas cabalmente sinceras quizá yo te diría en ese diálogo que a pesar de todo trazaste un arco iris sobre mi vida que me encajaste en alguna totalidad irrepetible de de modo que todo obtuvo sentido como si por sí solo se hubiese creado un milagro quizá pocos y quizá nadie se inventase a sí mismo como nos inventamos nosotros dos y sin embargo a pesar de esta alza grande en gesto y palabra al final llego a la conclusión de que va a ser mejor que no suceda nunca esa conversación blague con esqui larga vida en servicio de la poesía y la literatura en tu pueblo natal de macedonia del norte un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la jornada cambiarnos el mundo también sugerir el cambio a los demás gracias por ver este vídeo amigos hasta la pronto hasta pronto chau